La mayoría de personas escucharon en algún momento que durmieron a los habitantes de una casa para robarles. Pero ¿qué tan real es esta situación? ¿Y si en algún momento se dio aquí en el Cantón de Pérez Celedón? En la Fuerza Pública respondieron de manera afirmativa a la pregunta de SN Sur Noticias. Efectivamente, investigaciones en otros lados han determinado que en verdad la gente es victimizada precisamente aprovechando esas ventanas y esas puertas abiertas. Pero además los delincuentes también toman la precaución en verdad de dormir a la gente. Sí ha habido casos a nivel nacional en ese sentido y también están en investigación algunos otros incluso en Pérez Celedón. Lo que dejan claro es que sí se han dado casos de este tipo, pero no son los más recurrentes métodos de delinquir. Realmente no es tan utilizado, pero en verdad siempre existe la posibilidad. Al final lo que favorece esta acción en realidad es la posibilidad que tienen los delincuentes de ingresar en forma sencilla a tu casa. Precisamente por lo que hablábamos anteriormente. En el caso del Cantón la forma de operar de los delincuentes sigue siendo muy normal. No, realmente no. Insistemos en que más bien las condiciones en que la gente en general vive en el Cantón favorecen enormemente que los delincuentes ni siquiera tengan que preocuparse mucho de cómo ingresar a la casa. Tomar las precauciones del caso nunca estarán de más para evitar que el AMPA ataque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!